Me viene acá, todo el fútbol, el vidrio de Benito. Y auge para el que va a ver. ¡Wee! ¡No! Toma. No, pa, no, pa, no. No, pa, no, pa, no, pa, no, no, güey. Tíralo, tíralo, tíralo. Papá, le pegaste. Se muerde, eh. A ver, déjame eso, lo tiran, no, tíralo. Se muerde. Güey, güey. Se comienza saliendo en la ventana, así. ¡Papá, no, perdido! Ya no le das para que haces la cabeza. ¿Qué quiere eso? Mira, me viene haciendo tontas. ¡Oh, mancha! Esta es en aranje, este me, solo me chupa. ¡Uy, ya no! Ok, una más y ya, una más y ya, quiero ver el otro. ¡Apárenme! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ya vale. ¡Dale! Aquí le den los atrasadores, te va a rebasar la troca, cuidado.